En Melilla estamos constantemente haciendo cosas en el puerto. ¿Por qué? Pues porque el puerto de Melilla es casi una maqueta de escala 1-1 y cuando uno está en un puerto en el que es una maqueta de escala 1-1 pues es susceptible de ser pionero en la implantación de determinadas herramientas de gestión ver cuál es el grado de éxito de las mismas y si funcionan pues que se exporten al resto del sistema portuario. Y esto nos está pasando constantemente con varias cosas en el puerto de Melilla. Y le pongo un ejemplo. A nivel mundial y a nivel europeo concretamente salió hace poco el Real Decreto 1617-2007 en el cual todos los puertos tienen que tener un plan de protección global de todas las instalaciones portuarias. Esto se transpuso, esta directiva europea, al ordenamiento jurídico español hace relativamente poco. Pero nosotros ya llevamos desde hace unos cuantos años con este plan de protección no solamente realizado sino implantado. ¿Por qué? Pues porque Melilla tiene tráfico de granel sólido, tráfico de granel líquido, tráfico de pasajeros, tráfico de contenedores, tráfico de buques de contenedores, buques de ro-ro-buca, ro-pax. Tenemos absolutamente todos los tráficos en un espacio muy muy reducido y con unas condiciones de contorno realmente singulares. Porque yo creo que somos el único puerto del mundo que compartimos Bocana con otro puerto internacional. Si usted entra en el puerto de Melilla, pues entrando por la Bocana puede atracar en un muelle español o puede atracar en un muelle marroquí. Entonces, como digo, el tener todos los tráficos posibles en un espacio muy reducido y el estar en unas condiciones de contorno, como digo, enormemente sensibles, pues hicieron que se nos solicitase por parte del Ministerio que desarrollésemos un plan pionero desde el punto de vista de implantación de este plan de protección que hemos realizado con notable éxito. Y desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa, hemos planteado también en el sistema portuario el que desarrollemos un proyecto piloto en la autoridad portuaria y que, como digo, pues que pudiera ser, en las conclusiones del mismo, pudiera ser exportada al resto del sistema portuario español. La ley de puertos ha sufrido diversas modificaciones, las diferentes leyes de puertos que hay. Y hace algunos años, pues muchos puertos estaban absolutamente de espaldas a la ciudad que servían y viceversa. Desde hace ya algunos años en los cuales los consejos de administración de los puertos ostentan una mayoría en las comunidades autónomas donde se ubican esos puertos, pues uno de los ejes principales, uno de los objetivos principales de las autoridades portuarias son las políticas de integración puerto-ciudad. Y cuando uno se plantea objetivos encaminados a realizar actividades de integración puerto-ciudad, pues parece que una de las principales es tratar de abrir el puerto a los ciudadanos que realmente son los... es para quienes trabajamos y son el principal cliente que tenemos. En Melilla se realiza con un doble objetivo. Primero, con este que le acabo de comentar, el que la gente, los ciudadanos de Melilla, sientan el puerto como suyo porque estamos trabajando para ellos, abrirnos un poco a la ciudadanía y que nos conozcan, que conozcan la propia actividad del puerto. Y en un segundo lugar, este proyecto de ampliación del puerto que le comentaba anteriormente, pues habrá podido usted ver con los datos que el somero es que le he podido ofrecer, que resulta estratégico no solo para el puerto sino para la ciudad. Y en ese sentido vamos a necesitar un apoyo absolutamente unánime y cerrar filas con todos los que son principales beneficiarios del mismo. Y los principales beneficiarios son los ciudadanos de la ciudad de Melilla. Y pues de algún modo que conozcan la actividad del puerto, que conozcan a qué es lo que nos dedicamos y que conozcan los proyectos que tenemos a futuro, pues cuando los mismos son sólidos y tienen un cierto sentido, pues yo creo que el explicarlos es la mejor manera de conseguir un apoyo para los mismos. Y bueno, pues esta es una de las principales razones por las que planteamos este objetivo de realizar las visitas. No solo son visitas, son visitas de hacemos también determinados concursos de pintura, de fotografía. Bueno, pues como digo, tratamos de introducir a toda la sociedad en la actividad portuaria. La verdad es que en España somos un país con una tradición portuaria enorme. Somos un país que esto es casi una isla. Tenemos muchísimos kilómetros de costa. Tenemos, como decía antes, pues mucha tradición en los puertos. En la economía, pues más del uno y pico por ciento del PIB, lo general existe a portuario español. El 80% de las exportaciones, el 60% de las importaciones se realizan por vía marítima en este país. Y sin duda es un sector absolutamente estratégico para la economía española. Los puertos, por darle un dato, pues se invierten, el año pasado se invirtieron unos 1.600 millones de euros. 1.600 millones de euros al año, pues es una cifra considerable. Se mueven unos 800 millones de toneladas al año en España. Bueno, pues es un sector estratégico para la economía. Y se hacen muchísimas cosas y hay mucha gente trabajando y haciendo, bueno, pues cosas realmente interesantes. Y es verdad que hay veces que, bueno, pues que las noticias que salen en la prensa, pues es cuando efectivamente, cuando hay una huelga de estiva, cuando se paró un determinado puerto. Y yo creo que sería enormemente interesante que saliesen más noticias de todas las actividades que realizan los puertos en beneficio del desarrollo del tejido empresarial del gín terrenal que sirven. Sería enormemente interesante, sin duda, sí. El arte de la guerra de Sun Tzu. Pongamos que hablo de Madrid. Pues mi familia, mi familia, pues la felicidad de mi familia. Pues yo en mi casa, pues la cátedra de puertos de la Escuela de Ingenieros, pues la llevan mis padres, mi padre y mi madre. Entonces, en mi casa, desde que tengo uso de razón, no se ha ni planteado que nadie fuese otra cosa que no fuese ingeniero de caminos. Con lo cual yo creo que ingeniero de caminos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!